Antes de comenzar con el video, tenemos una gran noticia. Si quieres ganar un iPhone 14 o una Play 5, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a nuestros 3 canales. Mister Inca, Señor Lobito, Pandita. No olvides de escribir en todos los videos, cuál es el premio que eliges. El sorteo será en el mes de agosto. Ellos ya ganaron con nosotros. Les deseamos mucha suerte a todos. Minecraft es uno de los videojuegos más populares desde hace muchos años atrás. Dentro de este videojuego podrás construir todo lo que puedas imaginar sin límite alguno. Pero además, existen muchos personajes y criaturas malvadas con las cuales deberás tener mucho cuidado. En internet están apareciendo supuestos videos que confirman la existencia de estos personajes. ¿Crees que sea cierto? Hoy veremos... Personajes de Minecraft captados en cámara. Número 1 Presta mucha atención al video que podrás observar y saca tus propias conclusiones. Como vemos, una criatura muy enorme y de un aspecto terrorífico fue captado en video por un sujeto. Las imágenes se hicieron bastante virales en internet, ya que la mayoría de los fanáticos de este videojuego pudieron reconocer a este personaje. Cuéntame en los comentarios qué opinas y si crees que sea real o no. Un tipo afirma que pudo capturar en video a uno de estos personajes. Él se encontraba en casa jugando algunos juegos de video. Pero mientras el tiempo transcurría, logra escuchar un ruido el cual llamó su atención. Al acercarse para ver de qué se trataba, una criatura muy extraña y de un aspecto muy particular aparece por su casa. Al grabarlo con su teléfono, se quedó muy impresionado que rápidamente subió las imágenes a sus redes sociales, donde causó mucha controversia. ¡Suscríbete al canal! Número 3 Número 3 Este video fue publicado por un usuario de Japón. Según dice, una joven persona se encontraba camino a casa en horas de la madrugada, cuando de pronto, en medio del camino, aparece una criatura misteriosa. Así que esta joven sacó su teléfono para poder registrar lo sucedido. Como se puede ver en las imágenes, se trata de una criatura, el cual no posee brazos, pero sí cuatro piernas. Además, es de color verde. Es por eso que muchos usuarios de internet, tras haber visto este video, afirman que se trataría de un creeper. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 5 Cierta tarde, sucedió algo muy curioso. Una señorita se alistaba para ir a su trabajo. Al salir de casa, decide que iría caminando, ya que su trabajo no quedaba muy lejos. Al estar caminando por algunos minutos y observando los lugares a su alrededor, una criatura con aspecto muy raro pasa muy deprisa y asusta a esta jovencita. Al mirar bien las imágenes, podemos notar por las características que se trataría de uno de los personajes de Minecraft. Número 6 Este video fue subido por un sujeto, el cual dijo llamarse Saúl. Él afirma que cierto día por la mañana se encontraba a camino a su trabajo, cuando de pronto, en medio de la calle, pudo escuchar algunos gritos de algunas personas. Él creía que tal vez había ocurrido algún accidente y sacó su teléfono para grabar lo sucedido. Cuando de pronto, a lo lejos, en medio de la calle, dos personas venían corriendo muy aterrorizados, ya que detrás de ellos, una criatura misteriosa de color verde venía persiguiéndolos. Según muchos afirman, esta criatura se trataba de un Creeper, uno de los personajes malvados de Minecraft. Gracias. 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 Luego de ver todos estos videos, ¿Crees que los personajes de Minecraft existen? No olvides comentar. Nos vemos en el siguiente video.